Hola a todos mi nombre es Paula y soy vuestra MC española de hoy vengo a presentaros una marca bastante innovadora y bastante interesante es bastante diferente a otras máquinas que hemos visto hasta ahora en el mercado que están relacionadas a este tipo de contenido se llama PANXE, la marca se llama PANXE, es una compañía coreana que trabaja de momento con máquinas 3D que trabajan a través de células van a imprimir pues lo que son células y está destinado a investigaciones científicas o a por ejemplo desde drogas o cualquier tipo de investigación en la que necesitemos pues imprimir células pero en este caso normalmente las máquinas suelen trabajar con 2D pues ahora estamos trabajando con 3D lo que es bastante innovador y bastante más fácil de usar digamos que ayudará en el momento en el que estemos haciendo las investigaciones porque si comparamos un 2D a un prototipo en 3D pues siempre el 3D será mucho más avanzado y mucho más fácil de usar digamos puntos interesantes de esta máquina, que diferencia esta máquina que por cierto se llama VITARIXW VITARIXW en inglés, básicamente esta máquina es diferente a otras y os voy a decir los puntos claves por lo que se diferencia primero de todo la movilidad de la máquina es diferente a otras máquinas ¿por qué? la movilidad es mucho más simple y mucho más precisa digamos que a la hora de imprimir la célula en 3D la precisión es mucho más alta, la calidad es mucho más alta que otras máquinas y funcionará de una forma mucho más fácil, mucho más simple también el diseño como veis es bastante compacto a la hora de llevar al laboratorio por lo que es mucho más cómodo de utilizar también otras partes, puntos claves que tiene esta máquina, no solo el tamaño, el diseño también es bastante simple es bastante cómodo, es bastante bonito digamos y también tiene una pantalla que se puede tocar por lo que veis en la parte inferior de la máquina veréis que hay como una pantallita, es una touch screen hace que sea mucho más fácil de utilizar se puede ajustar, se puede cambiar la temperatura dependiendo de con qué tipo de células estemos trabajando y qué tipo de impresión queramos hacer se pueden ajustar la máquina se pueden poner dos tipos diferentes de materiales como veis la zona azul de dentro la zona de impresión, lo que digamos la parte superior de la base tiene dos tipos de huequitos por lo que podemos trabajar con dos materiales a la vez que se van a mover a diferentes digamos momentos, movimientos diferentes luego como ya os he mencionado la touch screen que hace que sea mucho más fácil de utilizar y el cambio de temperatura es una gran ayuda a la hora de trabajar con células ¿qué más tenemos? es fácil limpiar lo que hace que no haya residuos en la máquina que puedan contaminar las muestras que estamos trabajando como veis la base es bastante amplia y a la hora de retirar la parte superior de la máquina digamos podemos limpiarla de manera mucho más fácil y va a hacer que no haya ningún tipo de residuo no contaminaremos las muestras con las que estamos trabajando después por lo que también es un diseño bastante innovador bastante fácil de utilizar y es lo que dio diferencia de otras marcas que están trabajando con el mismo tipo de máquinas de impresión 3D que también tenemos pues que no hay tanta fricción en la máquina a la hora de trabajar como ya os he dicho la movilidad es bastante simple por lo que la fricción se minimiza y hace que no queden residuos en el interior de la máquina tampoco y como ya os he dicho pues la parte de la base es bastante fácil de limpiar no habría ningún problema a la hora de descontaminarla digamos de otros residuos que hayamos dejado anteriormente se puede ajustar la temperatura como ya os he dicho dependiendo del tipo de células que estemos trabajando es muy fácil de usar comparado con otras máquinas 3D de impresión de células está bastante simplificada también como ya os he dicho el diseño está bastante simplificado no pesa tanto como otras máquinas es fácil de transportar en caso de que haya que transportarla y compacta lo que no os va a ocupar mucho espacio de trabajo ¿qué tipo de clientes está buscando este tipo de compañías? pues básicamente está centrado para el uso de investigaciones investigaciones que necesiten pues células y no solo eso sino que también está hecho para pues por ejemplo test de drogas o cualquier tipo de estudio investigación pero sobre todo está centrado para investigaciones el hecho de que se pueda ajustar la temperatura nos va a ayudar mucho para las investigaciones dependiendo del tipo de material con el que estemos trabajando y el hecho de que sea fácil de limpiar como ya os he dicho antes pues nos ayudará a que la máquina en sí no se contamine cuando estemos trabajando con ellos también funcionaría pues para el test de drogas que os he dicho antes y se puede utilizar para otro tipo de cosas pero por ahora lo que estamos trabajando lo que quiere hacer la compañía es trabajar simplemente con investigaciones como veis aquí tienen varios galardones está demostrado que esta máquina es bastante innovadora y bastante fácil de usar y se diferencia de otras máquinas por lo que veis aquí ya han ganado varios galardones no lleva mucho tiempo en el mercado esta máquina es como ya os he dicho antes Vitarix W no lleva mucho tiempo en el mercado pero es bastante precisa y bastante innovadora ahora os voy a hacer una pequeña demostración el ruido que habéis visto que estaba sonando de fondo mientras yo estaba hablando es parte de la máquina de impresión os voy a enseñar como funciona ahora como veis aquí hay como una pantalla táctil que es la pantalla touch que os he dicho antes es bastante fácil de utilizar aquí podéis ver la temperatura de la base y la temperatura de la cama lo que se dice Head sería la base que tenemos aquí y lo que se dice Bed sería la superficie entonces podéis ver la temperatura y se puede controlar de ambas partes si podríamos ajustarlo aquí con las ruedecitas que tenemos en los laterales también podemos cambiar lo que sea la lámpara o la V si ahora le doy al Play vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funcionaría la máquina es un poquito ruidosa sobre todo la máquina que tenemos en el suelo pero en comparación con otras es bastante cómoda y bastante menos ruidosa que otras máquinas que tenemos en el mercado digamos podéis ver que ahora mismo estaría imprimiendo ahora solo estamos utilizando un material pero como os he dicho antes en las partes de azules que tenemos en los dos laterales se podrían colocar diferentes materiales por lo que la máquina puede trabajar hasta dos tipos de materiales a la vez porque también es bastante innovador la voy a parar yo creo que suficiente y como os he dicho antes también que diferencia esta máquina que es muy precisa en comparación con otras máquinas trabaja de manera muy detallada lo que nos va a ayudar al trabajar esas células y eso es todo por hoy espero que haya sido un producto bastante interesante, innovador y que le deis mucho apoyo a esta marca como os he dicho antes se llama VITARXW y la empresa que la está financiando se llama PANXE espero que le deis mucho amor y hasta la próxima chao que le deis mucho amor y que le deis mucho amor y que la deis mucho amor pero si me lo deis mucho caso